Vamos a utilizar un viejo ensayo que habíamos escrito acerca de los carteles en el mundo civilizado. Dice que la alfabetización general, o sea, el hecho de que las grandes muchedumbres hayan aprendido a leer, y estas cosas fueron saludadas en su momento con toda efusión. Y ahí estaban los espíritus progresistas sospechando que el mundo iba a librarse de muchas calamidades cuando las multitudes tomaran contacto con cierto número de nociones. Este es el criterio del positivismo, que creía que la educación general y la ilustración masiva iban a producir un mundo mejor. Es probable que lo vaya a producir, pero no de un modo automático ni garantido, porque la verdad es que no ha sucedido tal cosa. Desde la invención de la imprenta, pasando por la generalización de la enseñanza, bueno, el espíritu humano ha persistido en el pecado, en el crimen, en la perversidad. Y el conocimiento no siempre garantiza rectitud. Un médico sinvergüenza no es un oxímoron, es una posibilidad. Y a decir verdad, también puede señalarse que el auge de la lectura ha tenido incluso consecuencias lamentables, o al menos ridículas. Digo, instituciones, entidades, objetos que no existirían de no ser por la imprenta y por la educación general, y que son detestables. Por ejemplo, los avisos publicitarios, las revistas de crucigrama, las guías telefónicas, las instrucciones para abrir el paquete de jabón en polvo, los aviones que escriben en el cielo, las dedicatorias, la sopa de letras, las iniciales bordadas en un calzoncillo, las tarjetas de saludo de los recolectores de residuos, etc. Son consecuencias lamentables de la alfabetización. Sin embargo, hay que admitir que así como hay unos sucesos ridículos que son hijos de la imprenta, algunas pequeñas felicidades solo son posibles porque la gente comprende, ¿no? Digo, elegir un disco, conocer el nombre de las naves, indagar el destino de los ómnibus, saber que un recipiente contiene garbanzos, consultar los horarios del ferrocarril, acertar con el excusado que le corresponde a uno según su sexo, son hazañas reservadas a la gente que sabe leer. De entre los sagrados que nos depara el mundo alfabetizado, vamos a señalar uno, que es la proliferación de carteles. Sin los carteles nuestra vida se complicaría enormemente. ¿Cuántas cosas hemos aprendido gracias a los carteles? Yo diría que nuestro conocimiento del mundo que nos rodea reclama el énfasis de un cartel. Los negocios, las calles, las prohibiciones, solo cobran existencia ante nosotros y la subraya un letrero. Tan fuerte es esta necesidad que casi conseguimos la existencia solo cuando un cartel la enfatiza, a tal punto que para saber si una persona trabaja en la película tal o cual, no la buscamos en las imágenes, la buscamos en los carteles del principio. Y si no está en los carteles del principio, por más que aparezcan las imágenes, damos por sentado que tal persona no trabaja en la película. Algunos, algunos se atreven a postular la posibilidad de examinar los carteles con un criterio poético, de leerlos como quien se hallara ante un hecho artístico. Puede creerse también que un lector de carteles podría, llegado el caso, analizar el estilo del cartel, el mensaje de un cartel, las connotaciones estéticas y éticas de cada pieza. Y bueno, y uno puede también convertirse, así como hay críticos de novela, en críticos de carteles. Y así como alguien dice, acabo de leer Guerra y Paz de Tolstoy, otro dice sí, ayer estuve leyendo un cartel que decía Cuidado con el perro, que han puesto en la esquina de mi casa. Hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Por ejemplo, tomemos una novela cualquiera. Los dioses tienen sed, de Anatole Franz. Bueno, siempre será una obra admirable sobre la Revolución Francesa, no importa donde usted la lea. Por ejemplo, si el libro está colocado en un estante de la biblioteca, es un libro sobre la Revolución Francesa. Si usted coloca ese mismo libro en la cumbre del Monte Ararat, también sigue siendo un buen libro sobre la Revolución Francesa. En cambio, si el cartel prohibido pescar estuviera en medio de un bache, sería una crítica irónica al municipio. Y en un río sería directamente una prohibición, una advertencia. O sea que, de acuerdo a donde usted lo ponga, cambia el sentido. En el río, una advertencia. En un bache, una crítica al municipio. En medio del desierto, un disparate. Y esa es la verdadera razón por la cual no se coleccionan los carteles, del mismo modo que los libros. Porque cada cartel está íntimamente relacionado con el lugar de su emplazamiento. No tiene sentido llevarse carteles a la cama para leerlos antes de dormir. Se puede establecer también que el género de carteles admite su división en cuerdas de distinto tono. Quiere decir que hay carteles graves, contundentes, románticos, épicos, psicológicos, apocalípticos. Tomamos, por ejemplo, el clásico cartel No hay más localidades. Es un cartel filosófico, pero el contenido denota el implacable paso del tiempo, sus consecuencias irreversibles. Es también una metáfora sobre la guida de la juventud, o acerca de lo inútil que es insistir en ocupar lugares que ya no son para nosotros. Por eso es que su lectura, no hay más localidades, nos deja siempre una sensación de tristeza y desencanto. Un caso diferente es prohibido andar en bicicleta por el andén. Es un cartel de aventuras. Después de leerlo, uno imagina episodios vertiginosos con hordas de muchachones que se llevan por delante a las viejas. También hay carteles que no se ubican en la puerta misma de la paradoja. Tal es el caso de prohibido conversar con el conductor, que es un letrero que cunde en los colectivos. Lo primero que uno se pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos alcances de esta prohibición? ¿Rige solamente mientras el chofer trabaja? ¿O tiene vigencia perpetua? No, bueno. Bueno, si jamás se puede conversar con el colectivero, nada cuesta imaginar lo terrible que debe ser la vida de estos trabajadores condonados a una incomunicación absoluta por una resolución municipal. Otro cartel paradójico, prohibido fijar carteles, que es al mismo tiempo la enunciación y la violación de una norma. Sábato ha dicho que toda obra de arte no es otra cosa que una descripción del alma del artista. Por ejemplo, ese campo de trigo pintado por Van Gogh poco nos dice sobre la agricultura francesa y en cambio permite vislumbrar las angustias, las ansiedades, los temores del pintor. Y uno puede pensar que los carteles hablan de sus autores. Por ejemplo, hoy no se fía. Vemos al autor del cartel, un ser desconfiado, mezquino, amigo de las cuentas claras, orgulloso de su avaricia, ¿cierto? Se levantan puntos de medias. Nos descubre a una tímida dama, temerosa de que alguien pueda sospechar que levanta otra clase de puntos, ¿no? Mucho mejor es la fórmula se levantan puntos, pero de medias. Otro. Cuente su vuelto antes de abandonar la ventanilla. Significa en realidad lo siguiente. Tenga cuidado con nosotros, pues trataremos de robarle en cuanto se descuide. Trata de un cartel escrito por un miserable, ¿no? En el mismo caso se encuentra no nos comprometa pidiendo el teléfono o si no tiene nada que hacer, no lo haga aquí. Son letreros humillantes, perversos. Se da tierra. Sí. Permite entrever un espíritu generoso o una reciente excavación. Su pregunta no molesta denota en quien lo expone un carácter abierto, tolerante, dispuesto a la discusión, amable ante las estupideces. Hay también carteles pretenciosos que se venden en las librerías y que permiten a lo más selecto de nuestra inteligencia anunciar públicamente detalles de su personalidad. Por ejemplo, hábleme con dolzura, soy un tipo sensible. En las oficinas ponen esos carteles. No me traiga problemas, tráigame soluciones. Recuerdo un viejo cartel que había en el baño de la estación Retiro del ferrocarril Mitri que decía abróchese antes de salir de este lugar. Un trabilar, ¿no? Levántese antes de salir. Un cartel fuerte. Fuerte que aborda directamente un tema sabú. Tabú. Un tema tabú como es el de la bragueta abierta. Sí, sí, señor. Bueno, bueno, la propuesta está en pie, ¿no? Considerar el cartel como un género artístico y analizarlo de este modo. Pero también quiero finalizar recordando una idea que apareció aquí que es aquella según la cual el cartel es un énfasis de la existencia cuando no un aval y una comprobación y para alguno la existencia misma. Lo que te da por existente es el cartel. Podríamos seguir adelante con esta morbosidad del cartel y anunciar todas nuestras circunstancias vitales mediante un cartel. Yo lo proponía para el cine porque siempre he tenido una gran dificultad para entender las películas y para saber quiénes eran las personas que maniobraban ante las cámaras, ¿no? Siempre preguntaba a mis compañeros ¿quién es ese? Entonces para evitar esas preguntas yo proponía sobreimprimir en las películas aparecía el protagonista y decía el protagonista y después aparecía una mina la mina que anda con él. Algunos son casi superfluos por ejemplo pasa en el fondo de la escena un tipo cruzando la vereda y abajo dice uno que pasa cruzando la calle pero que no tiene nada que ver con la historia. Yo propongo todavía algo más así como las estaciones de ferrocarril tienen un cartel grandote que dice Tanto Lugar, Echepeña, Casero, Palomar, bueno, las personas también pero no basta con el nombre creo que uno debe colocarse un cartel con la circunstancia vital que le toque representar en ese momento. Por ejemplo cuando uno va a ver a la novia se pone un cartel al entrar al edificio que dice el novio de la del séptimo entra en el ascensor y el novio sale la mina con un letrero que dice la del séptimo incluso para evitar alguna escena a veces vos tocas el timbre y sale la mina y dice tu ex novia se ahorra toda la despedida sin embargo creo que lo más secreto lo más valioso del mundo lo más grave lo más importante no puede ser rotulado aquello que pretendemos designar como Gillespie no es más que una comodidad de la lengua aquello que pretendemos abarcar diciendo Barton lo mismo de manera entonces que otra posibilidad es la abolición lisa y llana del cartel porque el cartel es una petición burguesa lo descubro aquí al final es una petición de escalafones de orden de rigurosidad aún allí donde la rigurosidad el orden y el escalafón no caben por eso todo lo que está retulado y acartelado es enemigo de la fe poética y esto me dirán ustedes lo contrario de lo que usted viene diciendo desde hace un rato a saber estudiar el cartel con fe poética y justamente por eso porque la poesía la vida misma está llena de contradicciones tales que no podemos abarcar mediante la pretensión cristalizante de un cartel y porque la poesía tiene multitud de significado y entonces una cosa es un puñado de arena que puede decir arena pero también necesito otro cartel que diga aquello que es imposible ocultar la materia de la que están hechos los desiertos toda cosa significa más de una cosa si es que uno es poeta así que para ponerle un cartel a algo ese algo tiene que ser siempre lo mismo el cartel de la estación se espeña funciona porque se espeña siempre se espeña en cambio el cartel el novio de mi hermana no funciona porque no siempre el mismo tipo es el novio de mi hermana de donde traemos una última enseñanza que es lo lo deliciosamente efímero de los sentimientos humanos y lo tedioso y permanente de las estaciones del ferrocarril hemos ido a la discoteca y le hemos contado estos pensamientos acerca de los carteles está el cartel que dice discoteca no moleste sí también y me dio un disco que es también un cartel ¿cuál es? y vamos a escuchar ahora el tema que se llama kilómetro 11 que evidentemente es un cartel señalado en un miliario o en una estación en un lugar correcto debe estar perfecto así que vamos a escuchar ahora a tránsito Cocomarola en este chamamé que se llama kilómetro 11 adelante ¿cuál es el cartel? ¿cuál es el cartel?